Chavales, vamos a hacer tolgar rapidito. Mi objetivo. Necesito 5.150 de cenizas. ¿Cuánto puedo llegar a pillar? En una run. Ha aumentado los drops, ¿verdad? Layer 8, dos tormentos. ¿Creéis que puedo con el Layer 8? 178 de level. Pide 195. ¿Creéis que puedo o no? ¿Tengo algo para subirme el equipo? Nada. Habrá que ir lento, ¿verdad? Vamos despacio y lo sacamos. Ah, no, espérate, espérate. Primero, la caja de muchas cosas. Layer 8. Esto va a ser duro ya. No, no tengo nada. Vale. Vamos así, ¿no? ¿Sigo con Blue Talon o me pasamos menos Clarity? Sigo con Blue Talon, venga. Vamos a ir en modo Splinter Cell, pero looteando. Con Boca de Spirit, una habilidad adicional. Perfecto. Vamos a buscar pelotitas, ¿eh? Sigo sin ponerme... Sigo sin ponerme... Sigo con el Brutal Slash, ¿no? Para mí alguna vez aquí no voy a hacer AOE. Voy a ir sigilo. No me rinda, ¿no? Si quieres hacer un Legendario ahora necesito las cenizas. Sí. Pero si has hecho Ceren Mortis, en Ceren Mortis puedes cambiar por 3.000 de flujo cósmico. Suficiente ceniza y pavesa para hacerte tu legendario a rango máximo. Tío, Álvaro, grande. ¿Cuándo dejas ese juego y vuelves al WoW? Pues mira. Me agradezco mucho que me lo hayáis dicho porque estoy pasándolo fatal. Yo no sé si el Feral es la mitad de bueno en Classic de lo que es en Retail. Porque el Feral me da mucho asco. Estoy jugando y estoy triste. De verdad. Estoy jugando y estoy triste. Estoy haciendo literalmente el modo más aburrido de todos Shadowlands. Ahora mismo me decís que me tiré de un puente y lo hago. ¿Sabes por qué? Porque voy a disfrutar lo más aún que hacer esto. ¿De verdad? Estoy en ese punto. Muchas gracias, tío. Álvaro. Hace por la raíz. Pero tú esta noche no. ¿Tú no ibas a estar esta noche con el de este? El... Casteando el World First. ¿O no? Bueno, World First. Que no es ni World First. Que es... Chavales, están en Caerzas. A ver, un segundo. Ah, ya han terminado. Bueno, chavales. Pues nada. Buen World First. Se acabó, ¿no? A ver quién lo mata más rápido. En eso consta. Pero ¿cuánto se tarda en limpiar la raíz? ¿Cuánto se estima? Tiene que haber alguna estimación, ¿no? ¿Serán dos o tres horas a lo mejor? ¿O más? Es que no sé cuántos bosses son. Sus tres oreitas, ¿no? Ok, ok, ok. Me parece bien, me parece bien. Bueno, tío. Disfruta después por la noche. El... El World First, o como se llame. O el Classic Race. Creo que era el Classic Race. Disfrútalo, tío. Y está muy guay la esteleta que hemos tenido antes, tío. Está muy chula, está muy chula. Me la ha pasado muy bien. Y la gente también se la ha pasado bien. Te la ves como un montón, tío. Gracias por haber contado conmigo. Sí que puedo, ¿eh? Hacérmelo. Nah, yo soy humilde. Yo les dejo. Yo les dejo que ellos se lleven todos los subs. No pasa nada. Que ellos se lo lleven todos. No problema. Yo me gusta dar. Que dárselo todo es de avaricioso. Es de rata. No, no. Yo soy buena gente. Yo hago menos para que el resto puedan hacer más. Claro que sí. Como el meme este de Shaggy, ¿no? Estoy usando un 1% de mi fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. La capa 1 me ha costado de cojones, ¿eh? Me ha costado de cojones hacérmela. Casteando San Güell, el mago ha tirado descarga de Skatsa por 59 veces. No esperen. Tiene que recargar mana. En eso el rogue ya. Cargo los 5 puntos. Ahora en media hora. Tira remate. Sí. Yo no sé si es que es la build de Raid que es así porque es la más óptima. Pero es verdad que yo veo, por ejemplo, el mago de Álvaro en Raid y digo, Kiyo, es solamente explosión arcana. No tira otra cosa. Digo, en Raid espero que sea diferente, que tiene un poco de desflagración, que tienes alguna lanza. Pero en Single Target he visto details en TBC que es todo el daño, explosión arcana. Digo, Kiyo. O sea, el meme del 1-1-1-1-1-1-1, vaya. De hecho, en su momento se lo hice, mira. En su momento se lo hice. ¿Dónde está? Creo que lo tengo aquí guardado todavía. Mira, aquí lo tengo hecho, mira. Aquí lo tengo hecho. Yo espero que Mamorra sea diferente, tío. Porque si no, Dios santo. O que a lo mejor el mago, que solamente es ese. Pero... Oh, ¿eh? ¿Este? No, este tengo que darle a puntitos. Te tengo que dar. No, ves, tengo que... Voy a tirar un convoque aquí. Tengo que rescatarle a su amiguito. Uf, ya de Stalkers. No me digas eso. No, 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 no. Me van a matar aquí. Me van a matar aquí. Me matan aquí. No me esperaba esa emboscada. No me la esperaba. Y ahora él los está agreando, ¿verdad? Ahora él los está agreando. Así es. Míralo. ¿Qué va? Me ponen para llevar, ¿eh? Hermano, me ponen para llevar. ¿Qué dices? Me ponen para llevar. ¿Esta gente que hablas? A ver, que tengo 30 menos de level de los recomendados. Sí, pero... Yo qué sé. Podéis tener un poquito de delicadeza. Sinceramente. Quieto. Joder. Vale, he muerto. No puedo calentar nada, ¿eh? Quizá debería ir con predato para limpiar antes, ¿eh? Y prime al grass. Porque voy a tener que limpiar mucho. Voy a tener que ir muy lento aquí. Este va a ser sufrido, ¿eh? Este va a ser muy sufrido. Muy, muy, muy sufrido. Y el boss está allí. 150k de vida. Hostias. ¿Y yo qué voy a hacerle? ¿Cuánto? 7. Por segundo. Y le hago un open de 20k. GL, ¿no? G fucking L. Hostias. Vale, un poder. Esto me gusta. ¿Qué me das? Sipsifio aumenta el daño o healing. Tu siguiente. Shred, Mangle, Grass o Regrowth. Vale. Pero esto es para hacer Owl Weaving, ¿verdad? Pero sí, yo no quiero ver los cofres. Porque voy a hacerme el otro en sigilo. Así que pillamos eso. Tío, lo ha matado un bocado. Ok. Pero tengo que terminar el boss final, ¿no? No puedo estar muriendo 8 veces en el boss final. Que me voy a quedar sin dinero para ripers. Algo tendré que hacer, ¿no? He puleado. Hay que pulear a mi seguidor. Me cago en mis muelas, tío. Va a estar puleando todo el rato, ¿verdad? Joder, de verdad. No puede dar más pena. Venirse. Morí. ¿No despaunean? No despaunean. Le voy a los fantasmitas. Dámelos. Debería cambiar entre pollo y gato. Oh, bueno. ¿Me aumenta también el daño de Moonfire? No, Regrowth. Ok. ¿Pero puedo usar el proc de Regrowth fuera de gato? Sí. Ya, pero son muchos globals. Vale, ok. Me lo apunto. Libera la alma. Ahora voy, hijo. Que tengo que matar a los enemigos. Un momento. No me he dejado ninguna, ¿no? Espérate, tranquilo. Bocaíto. Vale. Tengo muchos fantasma. Después en el vendedor voy a pillar bastante, sí. Vale, vente. Por favor, no pules. Por favor, no pules. Por favor, no pules como pules. De verdad, voy a borrar mi cuenta de wow. Hostia, el centinela. No, 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 no. Vale. Corre. 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 Vale. Este centinela hay que matarlo, sí o sí. 57k. Voy a tener muy poco haste. Muy, muy poco haste. 57k y este 150. Es que no me lo puedo hacer, ¿eh? No me lo puedo hacer. Yo creo que no me lo puedo hacer. A lo mejor aquí por al lado hay algún poder o algo. Pero es que va a ser estamparse contra la pared, vamos. Voy a entregarle la misión, venga. Voy a entregarle la misión. Vente aquí. Vente, no pules, por favor, no pules. Gracias. Vale. Bien. Alma perdida. Rescatar. Vale. Eso fue una forma de alma, ¿no? Seguro. Buttons. Ok. Dale. Vale. 35 de verse, ¿verdad? Mejor que 10% de Agi. Esto me da aguante también. Sí. No es perma, pero... Mira, aquí hay otra bolita. De lujo. Vale, vale. No nos vamos mal, ¿eh? No nos vamos mal. Soul of the Forest. Vale. Soul of the Forest me podría poner Savage Roar. ¿No? Porque King of the Jungle ni de coña. Me pongo Savage Roar, ¿verdad? Sí. Savage Roar. Ahí está. Vale, como el Slice me lo pongo ahí. ¿Os acordáis cuando hice el logro de ellos dos en Mítico? ¿Os acordáis? Que tenéis que de una punta a otra llevar a botones. Y tenéis que tener la reducción de daño. Vale. Se viene, ¿eh? Voy a intentar bajarme los 150k. No sé si podré. ¿Me buffo? ¿No tengo el botón de buffarme? ¿Dónde está el botón de buffarme? No está el botón. Se me ha bugueado el botón de buffarme otra vez. Se me ha bugueado otra vez, tío. Escúchame, me lo bajo fácil, ¿eh? Me lo bajo fácil, ¿eh? Boa, me lo bajo muy fácil, ¿eh? ¿Pero dónde está el botón, tío, de potenciarse? ¿Me lo han quitado otra vez? ¿Eh? Entrar en Ryu hace daño cada 1,8 segundos. Ya, pero yo, hostia, me lees. Esto que me cura. Voy a cerrarlo a la vez. ¿Qué pasa? Ok. Liberamos. 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 Plan del Anima Cell. Plan del Anima Cell. Ah, no puedo comprar otro. Esto está secundario. El enemigo hace menos daño. Specific aumenta el daño. No sé qué. Voy a ponerme este de crítico. Venga. Más crítico, ¿vale? ¿Dónde está el aumento de stats? Ah, aumenta solo, ¿no? Vale. 8% de crítico en gato. Está muy bien. 33% más de daño. Círculo de marihuana. Círculo de weed. Bien, bien, bien. Se viene, ¿eh? Podemos, podemos, podemos. Podemos, podemos, podemos. Creo que no tengo que pillar muchos poderes, ¿eh? Con pillar poquitos, ya puedo hacérmelo. Si tiene 200k de vida, me lo hago. Con el 33% más de daño que me ha visto. Joder. Con esto no contaba, amigo. Me van a matar. Joder, ¿por qué me ha puleado el fantasma, tío? Me cago en la madre que le parió. De verdad. ¿Por qué? Ya moréis, tío. ¿Por qué me ha puleado el fantasma, tío? ¿Por qué me saca de sigilo el fantasma de los huevos, tío? ¿Por qué me saca de sigilo? De verdad. No puedes quedarte ahí robándome y chupándome todo el fantasma que quieras. Joder, macho. No quiero usar el poder aquí porque era muy overkill. Vale, este kill ya lo tengo que rescatar. Me lo tengo que llevar. Voy a matar esto primero. ¿Puedo hacer todo este pull? 44k. 12. 22. Creo que puedo hacérmelo todo, ¿eh? ¿Vení aquí? ¿Convoque? Me tenía que haber buffado antes. Me tenía que haber buffado antes. ¿Por qué no me he buffado, tío? Me hubiese curado con el Lich. Me hubiese curado con el Lich entero. No me he tirado el buffo, tío. Se me ha olvidado que estaba en el Global CD. Joder. Y ahora hacérmelo sin verser, crey sin convoque. ¿Y esto lo estuvimos haciendo un año, tío? ¿Esto estuvimos haciéndolo un año entero? ¿Y aguantamos? ¿En serio? ¿De verdad no dejamos de jugar al juego? Me sorprende lo estúpido que podemos llegar a ser ser humano, ¿eh? ¿Qué locura, tío? Mira, hay gente tonta que vuelve con su ex. Hay gente tonta que, yo qué sé, que no le va bien en la vida. Pero gente tonta que juega durante un año al mismo parche de mierda. Creo que nos colamos, ¿eh? Vale, Aggression Sentry. Ese hay que cortárselo, ¿no? O el Unstable Core. El Unstable Core. Vale, es ese. Vente. LOS. Vale, bien. Pelotita. Enemigo afectado por Moonfire. Hacen 10% menos de daño. Bien. Vale. Vamos, seguimos. No puleas, ¿verdad? Si vienes por aquí, por el ladito. No puleas. Si puleas la asquerosa de mierda. Sí que puleas. ¿Para qué digo nada? ¿Para qué digo nada? Vale, muerto. Nada, hay que ir muy lento aquí. Hay que ir muy lento. Tira el seré de a este. Quizá a veces ese es el mejor Predator, ¿eh? Para ir adelantando esto. Qué lenta es esta clase. Qué poca energía genera. En serio. Y esto no creo que se arregle después, ¿eh? Ni con conducto ni con conducta se arregla esto, vamos. Y si esto se arregla con conductos, muestra otra vez el gran problema que tiene el huevo ahora mismo, haciendo que las clases estén incompletas y que se completen con conductos. Vamos. Cuando ese seguidor muere, se ennapea al lado tuyo. Ya, pero me ha dado miedo que haga un castillo de AOE. Y además me renta matarlos para pillar pelotitas. Pero esto no, esto no. Eso es demasiado. Que muere y se ennapea, sí. Que muere y se ennapea. Y me ha visto este. ¿Pero me va a meter en combate con lo otro? Espero que no. Coloso. Este tiene... ...mucha vida, ¿eh? Este tiene mucha vida. Mira cómo viene todo, tío. Mira cómo viene todo. Sabía que venía todo, tío. Sabía que venía todo. Es que cómo lo sabía, tío. Cómo lo sabía. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir, por favor? Cómo lo sabía que iba a venir. Bueno, le he podido matar. Tengo buen daño dentro de... ...de combo que ya... ¿Dónde vas? Ménamele conmigo. Tonta del culo. De verdad. No eres más tonta porque no entrenas, ¿eh? Y si entrenas, no podrías de lo tonta que eres. Como pulesa al guardián. Me voy a cagar en... Escúchame. Escúchame. Mírame. Mírame a la cara. Mírame a la cara. Mírame a la cara. Que me mires a la cara. Como pules. El de ahí arriba... Me cago en tu estampa. Vamos por la izquierda. Por aquí. Vale. No le llames. Sígueme despacio. Hostia, no me hagas eso. No me peguéis ese guantazo. Me van a matar. Me van a matar. Entrégale esto, tío. Vete ya. Vete ya. Me van a matar. Me van a matar. Que le peguen. Sí, porque se quede casteando quieto, ¿no? Sí. Me acabo de dar cuenta. Eso sí, se lo corto. Vale. Me debería mantener el buffo, ¿eh? Del... Del Sabasurrar. Debería mantenérmelo. Vale, entrego. Venga, vamos. Porque aumenta mi daño también, ¿no? Sí. Sí, lo he encontrado. Ya te puedes ir a tomar por culo. 300 fantasmas, 100... 10 Solremans. 300 fantasmas, por si puedo comprar algo luego. Vamos en sigilo. Dime que aquí arriba está el boss, por fa. Creo que lo puedo matar, ¿eh? En 30 segundos. Tengo Berserker y creo que lo puedo matar. Voy a pillar esto para pillar más fantasmas. Me renta. Todos juntitos ahí. Y se ha caído. Tío, me cago en la madre que le parió. Y se cae. Manda cojones. Y se cae. Y ahora me lo vas a pulear todo, ¿verdad? ¿O no? No, no me lo has puleado todo, vale. Muérete, Allenda. Menos mal. Sigilo. Vale, fantasmita, bien. Estoy buffado. Vale. Pero el buffo me lo guardo para el boss final, ¿verdad? Necesito ir con el buffo del boss final. Voy a pillar puntos de combo para poder tirarme el Slice, ¿vale? El Sabat Soror, o como se llame. Voy a dejar puntitos de combo aquí pillados ya. Vale, morirse, morirse, morirse. Morirse, morirse. Quiero guardar los puntos de combo. Ahí está, vale. Y ahora metí los Sabat Soror y los reventamos. Le voy a meter una reventada. Sabat Soror. Berserker. No, no me buffo, no me buffo, no me buffo, no me buffo, no me buffo. Stun. Convoque. Vale. ¿Cuatro bocados? ¿Cinco bocados? No, metí un quinto bocado, mierda. No pasa nada, vamos bien, vamos bien. Va de lujo, va de lujo esto, va de lujo, va de lujo, va de lujo, va de lujo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos de calle. De calle lo tenemos, de calle, de calle, de calle, de calle, de calle. Nada, nada, hecho, hecho. El último boss lo one shoteamos. Vale, subimos. Predator. Ya, pero ya aquí no lo uso Predator. Claro, ya Predator no me sirve porque no lo voy a resetear nunca. Bueno, dura cinco segundos más. Eso sí que está bien, ¿no? Cinco segundos más. El enemigo afectado por Moonfire hacen 10% menos de daño. Nah, bien, con Predator y ya está. Siete. Bueno, si el bicho saca Axe, me viene bien porque lo reseteo. Eso sí que es verdad. Vamos. 463. Puedo comprar bastantes buffos, ¿eh? ¿Mío? ¿Mío? Una mierda. Seisífico, aumenta el daño o heal y tu siguiente shred, mangle. Vale, perfecto. Me salgo de forma y ahora se lo pongo. Eh, Starsur, Swift, Main, Ferio, Switch, Bite, and Thrust hacen 20% más de daño y healing. Este de calle y ya está. Vale. Ahí tiene el add. Hostias. Y tiene el add. Pues va a ser un convoque para ella. Con el 400% de daño al buffo al shred, cambia de forma y usa convoque. Ah, para que el primero se ha potenciado, ¿no? Porque con el convoque hago más daño, ¿no? Son todos los shreds del convoque. Oh. O sea, que le tiro un reg solamente de open. Vale. Le puedo dejar el thrash puesto ya. Le dejo el rip. Vale, vale, vale. O sea, le puedo meter un buen petardazo, ¿no? ¿Le pego al main o le pego a este? No, yo creo que lo mejor es burstearle y después baja. Burstearle a este, morir, resetear y darle. Y matar a este con el buffo entero. Sí, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. No lo he aprovechado entero, mierda. No lo he aprovechado entero. Bueno, le he hecho un buen opener, no pasa nada. Vale, a este no lo puedo cortar, ok. Me va a meter el petardazo entero, ¿no? Sí. Vale, me bufo. Predator aquí. Te uso otro. Ese incorporo y no me importa. Reinicio. Yo creo que mejor reiniciar, ¿verdad? Creo que mejor reiniciar. Le voy a bajar un poco la vida. Y ya luego le bajo. No me reto si acedes aquí porque no los tengo. Vale, me va a suicidar, ¿eh? Rentar, rentar, suicidarse. Mátame, mátame. Mátame, 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 mátame. Y ahora le doy con todo. Tengo el buffo. No tiene el add. Cambio de forma. Rake. Thrash. Brutal Slash. RIP. Tigers Fury. Convoque. Y lo one shoteo. Sí. No, no me he metido BL. No voy a gastar los tambores aquí. No, no, no. ¿Cómo voy de level? 178 voy, tío. Bienvenido, Mariano. Vale, todo planeado, todo planeado. Me buffo. Feral. Sigilo. Aquí. RIP. Convoque. Mira, 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 mira. Todos los seres potenciados. Vale, 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 vale. Le metió... Tres Brutal Friends y le he metido. Vale, vale, vale. Me ha gustado esa. Me ha gustado. También me gusta Limblernik, o como te llames. Muchas gracias, tío, por tu prime. Bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Espero que te lo esté pasando bien por aquí. Era mejor el sabat. Sí, 15% más de daño, sí. Se me olvida que lo tengo puesto. Esto. Como no le he llevado de talento en todo este tiempo que he estado leveando. No, caigo. No me matan, ¿no? Ahí está, vale. 340 de Solucinder también. Buena. Buena, chavales. Buena, buena, buena. Hecho. Cero estrellas. Me suda tres cojones. Me suda tres cojones. Ok. Pues ya podemos, chavales. Hacernos el legendario. Creo que con suerte no volvemos a pisar torgas. No, no, no. No se. No. No.